Buenos días y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente una semana más al octavo webinar que estamos realizando desde el Servicio de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Veladecán. En esta ocasión vamos a hablar sobre itinerarios formativos para la ocupación. La ponencia la van a realizar dos compañeras, dos técnicas del Servicio de Formación, como son Verónica Muñoz y Maika Roland. Recordamos lo que os incorporáis por hoy, que llevamos ya semanas consecutivas ofreciendo webinars de diferentes temáticas relacionadas con el mundo laboral, con el mundo de las tecnologías, con el mundo educativo…, todo ello con el fin de ofrecer recursos formativos, educativos, etcétera, para mejorar vuestras competencias digitales. De momento y hasta julio siguen programadas webinars semanales. Al final de esta explicación os recordaremos los que están pendientes. Esta sesión va dirigida a personas que vienen en paro o estén trabajando, pero que quieran mejorar su empleo, que quieran hacer una promoción de algún tipo y qué recursos formativos puede conseguir o a dónde puede acudir para mejorar esta mejora de empleabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a la tenenta alcalde, Carme Jiménez. Hola. Bon dia. Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Bueno, com bé deia la Cristina, tornem a fer una formació com cada dimarts online, perquè és el que realment ens ha tocat començar a fer, però que dóna molts bons resultats i que suposo que per tots, encara que puguin treballar en un moment donat, puguin trobar una estona per poder-se formar. Com va bé deia també la Cristina, vull dir, és tot aquestes persones que estén treballant o que estàs treballant, però a lo millor quedeix modificar vostro puesto de treball o mejorarlo. Nosaltres seguirem, com a ayuntament, des de Can Calderón, donant aquesta formació, ben online, com estava a dir, fins a finales de julio. Me parece que ha comentat, Cristina. Hasta a mediados de julio. A mediados, a mediados. Muy bien, muy bien corregir, perquè al final voy a confundir a la gent. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que es importante seguir formándonos como siempre. ¿Es necesario en la búsqueda de trabajo o para mejorarlo? Esto es lo lógico y normal, que parece que no lo apliquemos a veces, pero necesario. Si tenéis cualquier duda cuando acabe la presentación, pues el equipo, como podéis ver, siempre está presente ahí para cualquier duda que podáis tener. Y solamente, pues eso, que os ayude muy mucho esta formación y hasta el martes que viene. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos y a todas. Un beso. Muchas gracias, Carme. Sí, muy bien dices. Además, estamos muy motivados, todo el equipo, porque hay mucha acogida de todos los webinars y hay mucha participación. Con lo cual, eso demuestra que a la gente le interesa lo que explicamos y que al final son recursos, ¿no?, que pueden aprovechar. Claro, exacto. Mira, a partir de ahora os voy a explicar cómo interactuar con el webinar, unas pequeñas instrucciones. Tanto si utilizáis portátil como tablet como móvil, os saldrán en el aplicativo una serie de iconos. Uno de ellos es un botón negro con tres puntitos verticales, que si clicáis os abrirá un desplegable y en la parte de arriba, en color azul, está la parte de preguntas y respuestas. Este es el lugar donde podéis ir haciendo preguntas a lo largo de la sesión. Al final de la misma van a ser recogidos, se van a responder algunas. Vale, también informaros. La sesión va a ser grabada, con lo cual, si no podéis conectar, tenéis problemas de conexión, queréis visionarlo más adelante, en unos días estará colgado en la web del ayuntamiento. Vale, también para evitar interrupciones de sonido, os informamos que los micrófonos, pues los micrófonos estarán cerrados, pues solamente escucharéis y veréis a las personas que hablamos. Vale, y al final de la sesión, muy importante, todos los que podáis, os aparecerá un cuestionario para ver cómo ha sido la acción, si os ha gustado o no, para hacer suficientes, etc. Es muy importante que los que podáis hacerlo, lo podáis rellenar, porque todo esto nos ayuda a mejorar estas acciones que ofrecemos. Es posible que si utilizáis tablet o móvil, no os deje rellenarlo, porque se cierra, es un defecto del programa. Pero no os preocupéis, porque cualquier cosa, si no, os facilitaremos unos correos electrónicos para poder dar vuestra opinión. Y ahora sí, vamos a empezar con mi compañera Verónica. Buenos días, Verón. Buenos días, Verónica. Sí, primera vez, muy bien. Sí. Hola. Bien, buenos días. Vamos. Bien, el webinar de hoy, como bien os comentaba la compañera, tratará de el itinerario formativo para el empleo. En el webinar de hoy os vamos a explicar el objetivo fundamental, va a ser que quede claro la formación como un punto clave para el empleo, para encontrar empleo o para mejorar el empleo que tenemos actualmente. La formación se tiene que planificar y si aprendemos a diseñarla con una antelación en base a nuestras necesidades y aquello que queramos lograr, pues será más fácil que podamos lograr los objetivos que necesitamos y que queremos. Para ello va a ser muy importante que previamente, como veis aquí, contextualicemos la situación actual en la cual estamos, de crisis debido al coronavirus, el mercado laboral, cómo afecta esto al mercado laboral, qué está pidiendo ahora mismo el mercado, que nos encontramos, qué asentos están pidiendo y buscando. Y, por último, ya para pasar a explicaros cómo diseñar el itinerario formativo, qué aspectos tenéis que tener en cuenta, qué tenéis que pensar a la hora de planificarlo y diseñarlo. Y, ya por último, Maika también nos explicará un banco de recursos donde podéis encontrar cursos tanto internos de Cantalderón como externos de otras entidades público-privadas y podéis encontrar cursos de formación que os puedan interesar para mejorar vuestro currículum. Bien, en primer lugar, como os comentaba, el contexto actual, nos encontramos, como todos sabéis, en una situación de pandemia mundial que ha generado una crisis a todos los niveles. Básicamente, el sector sanitario, social y económico se han visto tocados y esto nos ha generado una serie de aspectos negativos que todos hemos visto a lo largo de estos tres últimos meses cómo han ido creciendo y cómo han acaparado todas nuestras portadas de noticias, ¿no? Cómo son el incremento del paro, el número de empresas que se han visto obligadas a realizar un ERTE, cómo el Gobierno haya flexibilizado estas medidas para que muchas trabajadoras y trabajadores puedan verse dentro de un excedente de regulación temporal de empleo. Y, en el peor de los casos, actividades que se han visto ya abocadas a un cese de actividad o suspensión de la actividad o la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Esto como aspectos más negativos, pero tenemos otra cara de la moneda de esta crisis que nos deja algunos aspectos más positivos, por así decirlo, y es un aprendizaje que hemos hecho todos respecto a lo que el mercado laboral se ha encontrado con las nuevas tecnologías, que es el teletrabajo. Hemos visto cómo en muchos puestos de trabajo realmente se pueden adaptar a un teletrabajo, la digitalización de muchos puestos de trabajo, de muchos procesos, con automatización también de muchos puestos de trabajo y muchas actividades laborales, muchos sectores que han sido denominados servicios esenciales, como el sector sanitario, farmacéutico y otros más, transportes, que han sido considerados como vitales durante esta época y que no solo se han mantenido, sino que han visto incrementada su demanda. Ya como sea el punto en el cual nos encontremos, esta situación, esta crisis, nos deja en un punto, ya sea porque nos hemos quedado sin trabajo, porque ya estábamos buscando trabajo y ahora nos cuesta más encontrar, o porque estamos en nuestro puesto de trabajo habitual y queremos mejorarlo, porque nos hemos visto en un ERTE y tenemos tiempo ahora para poder dedicarnos a replanificar y pensar en nuestro futuro laboral, hacia dónde queremos dirigirnos, cómo queremos dirigirnos, qué puestos queremos optar o dentro de qué puestos queremos crecer profesionalmente. Sea cual sea, ya os digo, la situación que tengáis, creemos que es el momento de pararse atenta, de pensar y replantearnos la formación que nos hace falta para lograr esos objetivos. Y para ello, pues, va a ser imprescindible diseñar, como decía, un itinerario. Para hablar de ese itinerario, la formación, diseñarlo, es básico, imprescindible, lo primero de todo, pensar en el mercado laboral que hay allí fuera y concretamente dar con nuestro sector, ¿no? Entonces, ahora lo que os voy a explicar en este punto, tenemos que ver cómo está el mercado laboral, qué nos está pidiendo, qué está buscando y qué nos está buscando. Entonces, en base a eso tendremos que hacernos muchas preguntas y replantearnos qué perfil tenemos. Los sectores laborales más castigados que está dejando esta crisis son el sector de la hostelería, el turismo, la promoción, la construcción, el comercio. Por otro lado, tenemos otros sectores que ya estaban siendo más demandados o con esta crisis aún se han acentuado o de pronto se han puesto en el listado más arriba de sectores laborales más demandados. Tenemos la sanidad y la salud, el sector farmacéutico, todo el tema de la industria alimentaria, el sector de la alimentación, la logística, la distribución, el transporte, que está siendo también vital durante estos últimos meses y se ha incrementado muchísimo la demanda en este sector. Y todo el tema de la tecnología y el e-commerce, cómo se están buscando en estos sectores más personal y están aumentando. Esos sectores se materializan en unos perfiles más demandados. Buscan una serie de perfiles concretos de candidatos y candidatas que tengan un perfil dentro de ese sector y dentro de estos os hemos puesto los que hemos encontrado según un informe de ADECO que son los más buscados por las empresas. Dentro del comercio y la distribución encontramos que los perfiles más buscados son todo el personal de almacén, personal de caja de supermercados, de reposición en supermercados, de reparto, de transporte, de todo lo que tiene que ver con el comercio online. En la industria, operarios de fabricación, en el sector sobre todo de alimentación, metal y material sanitario que se ha visto incrementado potencialmente durante estos meses. El sector agrario, ya hemos visto, ¿no?, cómo en las campañas de recogida de fruta de esta primavera ha sido imprescindible que se regularizase, se permitiera que el Gobierno flexibilizara la movilidad durante unas semanas para poder abastecer al sector agrario de mano de obra. Y vemos estos meses cómo es un sector que está demandando ahora mismo perfiles para poder trabajar en la recogida de fruta. La atención al cliente, teleoperadores, comerciales telefónicos para todo el tema de e-commerce, de las comandas online, de las páginas web, de las empresas que tienen tienda online, está siendo ahora mismo bastante buscado. Y también en el sector sanitario, todo el personal médico, enfermería, geriatría, está siendo, como ya sabéis, bastante buscados ahora mismo. También todo el sector de las nuevas tecnologías, como decíamos, ya estaba siendo y sigue siendo ahora, si cabe más, buscado todo el tema que tiene que ver con personales informáticos, personales, desarrolladores web, programadores. Esto sigue estando en auge, porque como ya veréis y seguís viendo, es vital. Y ciertos colectivos también como personal en la atención a residencias, hospitales, comedores, todo este personal de refuerzo en estos ámbitos que tienen mucho que ver también con el personal sanitario y social, está siendo bastante demandado ahora mismo. Y, por último, este informe de ADECO nos dice también que el servicio público en todo el tema de limpiezas y transporte público para viajeros está siendo también bastante demandado. Bien, esto por lo que hace a los perfiles que hemos encontrado, que solo es que ahora mismo el mercado está buscando más, está exigiendo. Y luego el informe también nos dice que si cabe aún más, hay una serie de perfiles que todavía requieren de un grado más de especialización, como pueden ser estos que nos hemos puesto aquí, que tienen que ver con robótica, programación, marketing digital, e-commerce, ciberseguridad y todo el tema de transformación digital dentro de las empresas. Bien. Muchos de vosotros y de vosotras seguramente habéis escuchado hablar de las competencias clave para el mundo laboral, para desarrollar un puesto de trabajo. En Cancalderón, si habéis participado en nuestros programas o proyectos, sabréis que siempre os estamos ayudando a saber identificar las competencias y a trabajarlas. Pues bien, hay una serie de competencias clave que le llamamos transversales que nos van a permitir desarrollar cualquier puesto de trabajo, nos van a permitir ser más flexibles y adaptarnos mejor a prácticamente cualquier puesto de trabajo. Y una de esas características, de esas competencias, habilidades, va a ser el aprendizaje. Es vital. Es vital tener una mente abierta, una capacidad de aprendizaje, estar abiertos a aprender nuevos conceptos, nuevas maneras de trabajar, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer, nuevos programas, porque eso nos va a permitir adaptarnos al mercado laboral actual y estar siempre al día y tener una buena empleabilidad, que es lo que le llamamos. Bien. También nos hemos colgado esta infografía, que hemos encontrado bastante visual, ¿vale? Está hecha por unos expertos en formación y nuevas tecnologías que tenéis abajo. La cita nos ha resultado curiosa porque, bueno, os recomiendo que si tenéis algo de tiempo le paréis atención en cada una de estas 12 cosas, aspectos, porque sí que es verdad que nos va a hacer replantearnos mucho el tema laboral. Pero una de estas cosas que va a cambiar o que ha cambiado la crisis sanitaria del coronavirus es la formación. Y esos expertos nos dicen que, bueno, que tener las competencias necesarias, ¿no?, para mantener o encontrar ese puesto de trabajo que queremos, al cual queremos optar, que va a ser clave para marcar la diferencia, ¿no?, entre nosotros y el resto de candidatos o candidatas a un puesto de trabajo. Bien. Y ahora ya os dejo con mi compañera Maica que va a entrar de lleno ya a explicaros todo el tema de cómo diseñar un itinerario informativo y qué aspecto tenéis que tener en cuenta. Hola, Maica. Hola, Verónica. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bien, pues paso a explicaros el itinerario informativo para el empleo. Básicamente, eso, tener un plan para la formación que queremos hacer, que queremos optar en función de nuestro objetivo profesional. Bien, una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿para qué me formo?, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué me formo? Bien, siempre que estamos haciendo o hablando de formación para el empleo, tenemos que tener en cuenta, como explicaba Verónica, todo el aspecto de mercado laboral, de las ocupaciones, etcétera. Entonces, entrándonos en este aspecto, nos podemos formar para introducirnos al mercado laboral. Este puede ser el caso, por ejemplo, de los jóvenes que quieren introducirse en el mercado laboral, estudian una formación, la que sea, con la intención de acceder, por ejemplo, pues a su... Pero también, a lo largo de nuestra trayectoria laboral, nos formamos porque queremos especializarnos en nuestra área en concreto. Pues estamos en un puesto de trabajo y hay una formación que adquirimos y nos va a permitir especializarnos en ese puesto en cuestión. O bien, buscar nuevas oportunidades. A lo mejor podemos ascender, podemos cambiar de empresa, podemos buscar un empleo mejor, etcétera. Por último, ¿por qué nos formamos? Pues, por ejemplo, por una reorientación profesional. Hay etapas en las que, a lo mejor, en el puesto de trabajo que estamos ahora mismo, no hay empleo, está difícil, o las condiciones personales de cada uno han cambiado y buscamos una reorientación. Nos vamos hacia otra ocupación que creemos que nos puede interesar y que podemos ser capaces de hacerlo. En una reorientación, sí o sí, el proceso de formación es vital. Bien, os quiero explicar la importancia de la formación. Está demostrado, multitud de informes, de análisis, de estadísticas, demuestran que mientras más esa formación alcanzamos, mejores oportunidades de empleo tendremos y también mejor oportunidad para consolidarnos y maternarnos en el puesto de trabajo. Entre muchas de ellas, muchos beneficios que nos aporta la formación, bueno, pues puede ser, como veis aquí, mejorar las oportunidades de trabajo, aportar también a nuestro perfil una ventaja competitiva, incrementa la oportunidad de crecer profesionalmente, aquello que os comentaba antes, de intentar mejorar y crecer en nuestra profesión y también desarrollar competencias personales que a la larga se convierten en profesionales. Esto quiere decir, está demostrado que hacemos un curso de formación y adquirimos diferentes competencias personales, como puede ser la autoconfianza, como puede ser la autoestima, como puede ser también el trabajar en equipo, cuando hacemos un curso con varias personas y esto nos va a aportar una seguridad también a la hora de realizar el trabajo que estamos haciendo y todas esas competencias las vamos a transformar y las vamos a poner en juego, por supuesto, pues en el mundo laboral. O sea que desarrollamos de golpe tanto competencias personales como profesionales. Bien, para empezar a explicar qué es el cerebro formativo quiero contaros que es la planificación individualizada y es muy importante individualizada de la formación que quieres adquirir para tu objetivo profesional y durante tu trayectoria laboral. Hago énfasis en individualizada porque la formación y el plan de formación tiene que ser para cada persona. Cada persona tiene unas necesidades, tiene un planteamiento, tiene unas circunstancias y no todas las formaciones valen para todo el mundo. Con lo cual es muy importante que sea una planificación individualizada. Hagamos este ejercicio de forma introspectiva. ¿Para qué sirve un itinerario formativo? No es más que el plan de formación. Es aquello, es aquella organización va a ser esa guía de la que yo me voy a servir para plantearme, para planificarme qué formación voy a llevar a cabo en cuánto tiempo y todo para alcanzar el objetivo al que queremos queremos llegar. Bueno, os comentamos las fases del itinerario formativo. En este caso os hemos agrupado cuatro fases que creemos que son las más importantes. Os las leo un poco por encima para luego desarrollarlas punto por punto cada una de ellas. Es importante porque entramos en la planificación, en esa guía, formativa para alcanzar el objetivo profesional. En primer lugar es importantísimo determinar el lugar de trabajo, el puesto de trabajo o bien el sector al que nos vamos a dirigir. Tenemos que hacer este análisis, determinar el puesto de trabajo al que nos dirigimos. quizás podemos hablar de un puesto, podemos hablar de dos o quizás tres como mucho sería como mucho máximo serían tres puestos de trabajo los que podríamos interesarnos y los que podríamos dirigirnos para cada puesto de trabajo en cuestión tendríamos que hacer un itinerario informativo diferente. En el paso dos tenemos que analizar qué es lo que se pide en este empleo, en este trabajo, para este puesto de trabajo, qué es lo que las empresas ahora mismo están pidiendo. El tercer paso sería concretar tus estudios con esta información, este preanálisis previo que hemos hecho, tenemos que concretar cuáles son los estudios que nosotros vamos a necesitar. Y como último paso, valorar las circunstancias y necesidades. Tienes que valorar tus circunstancias y necesidades. Como he dicho antes, cada persona está en un momento, tiene unas circunstancias, tiene unas necesidades, y lo que hay que valorar de forma introspectiva qué es lo que te conviene más. Bien, pues si os parece, paso a detallaros el primer paso que es determinar el puesto de trabajo. Tenemos que analizar el puesto de trabajo en cuestión, ya pueda ser por preferencias personales o también por intereses profesionales. Cualquiera de las dos cosas, al final debe ser una simbiosis un poco de las dos cosas, qué es lo que me gusta, qué se me puede dar bien, qué puedo ser capaz de hacer, o intereses profesionales, pues porque a lo mejor el sitio donde voy a trabajar pues me gusta, o porque las condiciones laborales son buenas, tenemos que hacer un poco este mix tanto de preferencias personales o profesionales sin perder de vista las oportunidades que ahora mismo hay en el mercado laboral tanto del sector al que me voy a dedicar o del puesto de trabajo. Tenemos que ser conscientes de cuáles son aquellos con los que podemos tener más salidas profesionales. para determinar de alguna manera cómo está el mercado ahora con esta profesión, si tiene salida o no. Bueno, aquí, por ejemplo, os he puesto siguiendo un puesto de trabajo de un ayudante de cocina, la fuente es de la Generalitat de Treball y Preocupación, tienen muchísimas fichas de muchas ocupaciones y nos da un poco una imagen, una visión, una fotografía de cómo está ese puesto de trabajo ahora mismo en el mercado laboral. Aquí hablamos en Cataluña. Por ejemplo, pues veis que para un ayudante de cocina ahora mismo, que veis aquí en la parte derecha, hay un 73,7 de contrataciones que se están realizando ahora mismo para el puesto de ayudante de cocina. Podéis ver, por ejemplo, el número de contratos que se están haciendo ahora mismo, cuáles son indefinidos sobre este total, cuáles son las personas contratadas, etcétera, etcétera. Podéis encontrar más datos de cómo está esta ocupación en el mercado laboral. Este es un ejercicio muy interesante que tenéis que llevar a cabo y que plantearos como primer paso de vuestro itinerario. Bien, avanzamos en el segundo paso y tenemos que analizar qué es lo que se pide en un puesto de trabajo, qué es lo que las empresas están demandando más. Bueno, hay un ejercicio muy sencillo que todo el mundo puede hacer y es ver las ofertas de trabajo publicadas en diferentes portales, webs, por internet, allá donde sea, podéis ver una oferta de trabajo como tenéis aquí, siguiendo con el hilo conductor de un ayudante de cocina y podéis ver qué capacidades requeridas están pidiendo, qué requisitos obligatorios o cuáles son aquellos importantes. Por ejemplo, como requisitos obligatorios o aquella formación más de entrada, de acceso, más de base, pues nos dice que tendríamos que tener como obligatorio un nivel académico en la ESO, nos dice que como importante si lo tenemos pues sería mucho mejor porque sería un plus a nuestro perfil una titulación de formación profesional, nos dice que como obligatorio necesitaríamos, por ejemplo, tener la formación y manipulación de alimentos y también nos dice pues aquellos otros cursos que podrían ser valorables pero que sin duda serán también un valor añadido a nuestro currículum y a nuestro perfil, como bueno, pues por ejemplo son cursos específicos de técnicas de envasado, técnicas de cocina, etcétera. Esto es un ejercicio que si lo hacemos con cinco, seis, diez ofertas de trabajo ponemos en común qué requisitos son aquellos que se están demandando como obligatorios, cuáles son valorables, cuáles son, por ejemplo, las certificaciones, acreditaciones que tienen que ser imprescindibles y una vez que yo he hecho este ejercicio y he puesto en común todo lo que están pidiendo ahora mismo las empresas, voy a tener muy claro qué formación es la que voy a necesitar de base, como extra o aquellos certificados que pueden ser obligatorios para la ocupación en concreto. ¿De qué otra forma puedo analizar qué es lo que se pide para un puesto de trabajo? Bien, os recomiendo que miréis las fichas ocupacionales. Las fichas ocupacionales os vais a encontrar de diferentes ocupaciones, un poco, por supuesto, también cómo está el mercado laboral, qué requisitos de entrada hay, qué experiencia, por ejemplo, pero nosotros nos centramos en el tema de la formación y las fichas ocupacionales también nos va a salir qué formación es la que ahora mismo se está pidiendo para el puesto de trabajo en concreto. Por ejemplo, esta ficha está sacada de Barcelona Activa, aquí debajo podéis ver el enlace, los tendréis todos disponibles, de acuerdo, con lo cual podéis buscar aquellos puestos que más os interesen. En esta ficha ocupacional podéis encontrar formación reglada, por ejemplo, pues vemos que nos piden una enseñanza mínima obligatoria, esto podría ser un AESO o un CP, un certificado de profesionalidad o bien también con un ciclo de formación, pero no, de formación profesional. ¿Qué formación complementaria sería interesante tener? Pues lo veis, cursos de seguridad, cursos de manipulación, de conservación de alimentos y algunos otros requisitos específicos, algunas especializaciones más concretas dentro de un ayudante de cocina, como es el ejemplo. Otra ficha ocupacional podría ser esta, que la podéis encontrar en el Servicio de Ocupación de Cataluña, en el SOC, y veis en el apartado de formación la formación reglada que os piden. Bueno, pues un ciclo de grado medio, mucho mejor si puede ser un grado superior, como una acreditación imprescindible nos pide, por ejemplo, un certificado de formación sobre higiene alimentaria, etcétera. Tanto con el ejercicio de comparar las ofertas de trabajo, ver qué es lo que se está pidiendo ahora, qué es lo que están pidiendo las empresas, junto con las fichas ocupacionales, son fuentes de información necesarias para poder ver qué formación es la que se está pidiendo ahora mismo y cuál de aquellas es la que vosotros necesitáis. Bien, avanzamos, una vez que tenemos hecho este ejercicio, hemos visto el mercado laboral cómo están las ocupaciones, la ocupación en el mercado laboral, hemos visto qué es lo que se está pidiendo para, cuanto a la formación, para esa ocupación tenemos que concretar los estudios, qué estudios vamos a hacer. Os he dividido en tres bloques los tipos de formación que nos podemos encontrar. formación reglada es la que está dentro del sistema educativo, es aquella formación más de acceso, de base, pues, como puede ser la ESO, la formación profesional, bachillerato o bien estudios universitarios. Otro tipo de formación, otro bloque, la formación para el empleo, como pueden ser los certificados de profesionalidad, que son cursos, son titulaciones oficiales a nivel que te habilitan para el empleo, fuera del sistema educativo, pero sí te habilitan para una profesión en concreto, o la formación gratuita, aquella que llamamos subvencionada para trabajadores y trabajadoras o bien personas que están ahora mismo en el paro. Otro tipo de formación que no nos podemos encontrar, bueno, pues, cursos más especializados, de temáticas más concretas, podemos encontrarnos pues, entidades privadas, donde tenemos que pagar para hacer los cursos, o bien otra forma muy autodidacta de formarnos, pues, seminarios, jornadas, webinars, como es este, que estamos desarrollando ahora, o bien MOOCs, que son cursos en abierto, son cursos masivos online, de diferentes temáticas, prácticamente son todos gratuitos, excepto algunos que son de especialización, pero que son gratuitos, y podéis, la mayoría, y podéis, pues, bueno, ver muy bien un poco qué temáticas os pueden interesar. Es una autoformación, ¿de acuerdo?, que es otro tipo de formación, no hay que dejarlo de lado nunca. Como cuarto y último fase, paso, dentro de este itinerario formativo, tenemos que valorar las circunstancias personales y necesidades, aquellas que tenemos ahora mismo, en qué circunstancias nos encontramos. Primero de todo, tenemos que definir con esta investigación que hemos hecho y esta información que hemos recabado, qué formación necesitamos. Si vamos a necesitar una formación de más larga duración, pues, por ejemplo, vamos a hacer un certificado de profesionalidad o vamos a intentar hacer otro curso de especialización, pero que nos requiere más tiempo, o bien algún curso de especialización, o un curso de formación un poquito más corto que ya nos va a llegar a cumplir ese objetivo. Aquí tenemos que valorar qué tipo de formación es la que vamos a hacer y, sobre todo, pensar y reflexionar qué formación nos conviene más. Podemos optar por una formación presencial o bien una online, que nos puede ahorrar costes y tiempo, por ejemplo, si estamos capacitados para hacerla online también, si tenemos los recursos, qué necesidades tengo de tiempo, por ejemplo, si tengo margen o no para dedicarle a la formación, si tengo más tiempo o menos, si estoy trabajando, si me lo puedo combinar, de qué recursos económicos dispongo. En definitiva, este es un ejercicio muy individual y de reflexión que, sobre todo, nos va a llevar al adquirir el compromiso de realizar esa formación que nos hemos propuesto hacer y, por supuesto, llevarla a cabo y finalizarla. Este es un punto muy importante para pensar y reflexionar qué formación es la que finalmente haré. Bien, hay un dicho que todos conocéis, el saber no ocupa lugar y esto está clarísimo, pero cuando estamos hablando de formación para el empleo tenemos que concretar, tenemos que enfocarnos en una ocupación o ocupaciones a las que nos queremos dirigir y enfocar todo nuestro itinerario formativo con especializaciones, cursos, formaciones, etcétera, relacionado con ello, relacionado con el lugar de trabajo. Por ejemplo, aquí, bueno, he creado una ficha siguiendo con un ayudante de cocina donde con toda la información que yo he ido recabando con todo esto que os hemos explicado, bien, hay una formación de entrada o de base que es la que acostumbran a solicitar como puede ser la ESO, también nos piden un certificado de grado medio en restauración, también un CP, servicios de restauración, la formación como más de acceso, más de base, nos piden unas acreditaciones que casi en todo lo que yo he detectado ha sido obligatorio, como por ejemplo el certificado de higiene alimentaria o de manipulación de alimentos y otros cursos valorables pero que son aquellos que a mí me van a generar un plus en mi perfil y en mi currículum o aquellos en los que me va a permitir especializarme en algo más concreto, por ejemplo, de los cursos que hemos recabado en toda esta información, dietética y nutrición, alergias alimentarias, por ejemplo, almacenaje y stocks, clasificación de residuos y muchos otros. ¿De acuerdo? Esto es una ficha coherente con el propósito que nos hemos buscado que es un ayudante de cocina y el itinerario formativo que he encontrado que es necesario para introducirnos en esta profesión. A partir de aquí lo que tenemos que valorar es qué tipo de formación vamos a hacer, cuál es la que necesitamos, cuál es la que nos va a hacer llegar al objetivo planteado. Bien, no quiero dejar pasar este webinar sin comentaros el tema y la importancia de adquirir competencias digitales. Todos nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías durante este periodo de confinamiento. Muchísimos trámites, hemos tenido que hacerlos de forma digital. Las nuevas tecnologías están siempre avanzando. Entonces, no tengamos nivel, tengamos un nivel inicial o tengamos un nivel un poquito más avanzado, tenemos siempre que avanzar en las nuevas tecnologías. La capacitación en las competencias digitales ya no es aquello una opción, sino que se trata de una obligación. Y esto me lleva, por supuesto, a deciros que hay muchísima formación online ahora mismo. Se ha duplicado durante todo este periodo las empresas, entidades, etcétera, o cartas de verón que llevan a cabo formaciones y en las que hemos tenido que readaptar todos los contenidos a una formación online para poder continuar y llevarla a cabo. Con lo cual, no dejéis nunca de formaros en competencias digitales y, por supuesto, tener en cuenta también la formación online como una metodología ahora mismo de estudio importante y que cada vez se está incrementando más. Bien, os voy a pasar ahora a algunas diapositivas del banco de recursos formativos que hemos preparado para vosotros y vosotras. No me voy a parar mucho porque este webinar está grabado y después también os vais a poder descargar esta presentación con lo cual vais a tener acceso a todos los enlaces que hemos recogido en este banco de recursos. Vamos a empezar por los recursos que hay actualmente en formación en Cantalderón. Ya veis, desde programas de formación para jóvenes, cursos de capacitación digital talleres, certificados de profesionalidad que se están llevando a cabo ahora mismo en Cantalderón. Aquí podéis ver las especialidades. Recursos de formación online como puede ser aula oberta, aula mentor, pues son diferentes cursos, diferentes temáticas, también diferentes horas, quiero decir duración, y un ciclo de webbinas como sería este andastiques mes fácil, ahí podéis encontrar también los pasados y los que están por hacerse. Otros recursos de formación, aparte, bueno, lo he dividido en bloques para que os sea más fácil vuestra búsqueda, formación reglada, podéis encontrar pues diferentes webs, páginas webs, casi todos son fuentes oficiales en este caso, la LITAR, por ejemplo, o pues la educación de Vila de Cans, etcétera. Formación ocupacional son los cursos que os he comentado antes, tanto para personas en el desempleo como para personas en activo que están buscando un curso, pues aquí podéis encontrar también toda la información. Seguimos avanzando, otros recursos de formación, formación ocupacional o bien continua, hay sindicatos, os pongo los más representativos que hacen cursos, patronales, gremios o asociaciones, tenéis todos los enlaces. Otros recursos de formación online como pueden ser los MOOCs que os he explicado brevemente en qué consisten, aquí podéis ampliar información, cursos en idiomas y cursos en nuevas tecnologías. Bien, ya hemos llegado al final de mi parte, de mi explicación, no sin antes sobre todo remarcaros dos puntos importantísimos y uno es que la formación es clave para posicionarse en el saldo laboral y por supuesto tenemos que planificar bien tu itinerario formativo, tu porque es individualizado, hay que planificar y organizar el itinerario formativo de una forma coherente y espero que con todos estos recursos que os hemos dado pues lo podáis lograr. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias Maica, muchas gracias Vero, un placer, la verdad que es muy completo el material que ofrecéis y sobre todo el banco de recursos que recordamos que estará colgado tanto en PDF este PowerPoint como el vídeo que acabamos de ver. A continuación vamos a ir recogiendo algunas de las preguntas, veo que hay muy poquitas con lo cual eso demuestra que habéis hecho una explicación muy exhaustiva pero sí que me plantean un caso por ejemplo una persona que tiene 50 años que está dedicado al mundo administrativo y que ya en su momento pues se hizo un itinerario entonces pregunta si es viable con 50 años volver a crearse un itinerario profesional para cambiar de aires ¿no? ¿Cómo está el panorama para que pudiera replantearse de alguna forma? Bueno yo a esta persona le diría por supuesto la formación es clave para la empleabilidad de las personas pero hay otros condicionantes y otros factores que hay que tener en cuenta que son aquellos que nos pueden hacer más empleables o menos. Habría que mirar siempre hablamos que de forma general es imposible siempre hay que personalizar tanto la trayectoria laboral como un itinerario profesional como un itinerario formativo yo le diría a esta persona que nunca es tarde esto está clarísimo la edad no puede ser nunca un condicionante que nos paralice para hacer según qué cosas pero sí que podríamos que se podría plantear o bien seguir hasta ahora con su trayectoria como administrativo y lo que podría hacer es dentro de esta profesión de administrativo especializarse en alguna cosa en concreto por ejemplo pues soy un administrativo pero especializado en nóminas o un administrativo pero especializado en contabilidad entonces si quiere seguir en esta profesión quizás no es necesario volver a hacer un itinerario formativo largo pero sí centrarse en una especialización y de alguna manera lo que le haga es tener una ventaja competitiva dentro del mundo de administración lo que realizamos en algo muy concreto y por supuesto se puede replantear se puede hacer una reorientación hacia otro aspecto hacia otro sector otra profesión pero entonces sí que una reorientación sí que requiere tiempo esfuerzo y hay que llevarla a cabo con mucha planificación y de una forma muy coherente y también en el mercado laboral ¿no? lo que decíamos al principio ver realmente a donde te quieres dirigir realmente si estás solicitando si tu finalidad realmente va a ser acabar trabajando que seguramente sea esa hay que plantearse el mercado de ese sector concreto al cual te quieres dirigir ¿qué está pidiendo? ¿qué está buscando? Sí, me planteaba también una pregunta un poco al hilo de lo que comenta Vero ¿no? como está todo digitalizado ¿cómo puedo saber los trabajos donde hay más demanda ¿no? que ya Maika más o menos ha explicado con la página ¿no? de la página activa si no me equivoco importantísimo sirve de guía ¿no? sirve de guía toda la información que se pueda buscar encontrar por internet hay muchísima información centraros en aquellas que puedan ser un poco más fiables y aquellas fuentes ¿no? más fiables pero es verdad que es importante hacer este ejercicio de ver cómo está ahora esa profesión en el mercado laboral y qué oportunidades tenemos ¿de acuerdo? y yo con una cosa con respecto a la edad y es que nunca es tarde no nos puede paralizar puede ser un condicionante pero nunca nos puede paralizar para llevar a cabo un poco nuestros planes muy bien pues ahora no veo que no hay más preguntas por el chat si no igualmente no nos podéis plantear si se os ocurre más adelante a través del correo electrónico que nos facilitaremos informaros también que a raíz de todo el tema confinamiento y todo el tema de pandemia de COVID han surgido una serie de novedades de proyectos nuevos que desde Cancalero nos explicamos previamente cuáles son algunos tenemos estos ciclos de webinar que habíamos empezado digamos ya dos meses haciéndolos recordaros que todos los martes tenemos de 10 a 11 los webinars del servicio de formación ¿vale? tenemos la semana que viene las competencias sobre Acti crear la red social de LinkedIn también tenemos previsto hacer la creación de videotutoriales que es una herramienta muy buena tanto para profesorado como para alumnos o cualquier ciudadano que quiera promocionarse de alguna manera y luego también el talento y las competencias personales como elemento diferenciador que es más relacionado con soft skills y demás y puede ser una buena opción también para ver webbinas informaros también que este jueves 18 de junio hay dos webbinas uno sobre micro entrevistas de Feina y otro de transformación digital ¿vale? aquí están los horarios si queréis inscribiros podéis entrar en la web del ayuntamiento y en la agenda están todos los links de todos los webbinas que vamos vamos haciendo entonces ahí clicáis y vais siguiendo las instrucciones otra opción es escribiros a través del correo de aulaoberta arroba viladecans punto cat ¿de acuerdo? otra de las novedades que vamos teniendo es el newsletter semanal que es un newsletter el newsletter es a final como una información con novedades semanales de servicio de formación ocupada y ocupación ¿vale? también tenemos la guía de medidas de ocupación que ya se hizo un webinar referente a esta guía porque era muy completa mucha información sobre todo lo que acontece al tema del COVID tanto en temas laborales como en temas de trabajo etcétera etcétera ¿vale? para personas asalariadas o en situación de paro también tenemos la guía de oferta formativa online que es dentro del proyecto del mismo proyecto que está este webinar entonces si entráis en esta guía veréis todos los cursos de oferta formativa que se ofrece tanto desde aulaoberta aulamentor y los webinars en cada uno de los cursos hay un link donde eso se explica pues la cantidad de horas lo que necesito el tiempo que voy a tener que dedicar los contenidos programa etcétera ¿vale? también es muy interesante para aprovechar ahora durante este confinamiento ¿vale? y para finalizar os vamos a deformar que hemos abierto Cancaderón hoy por fin entonces pues hoy hemos podido abrir hoy pero con medidas de seguridad entonces atendiendo a todas las medidas de prevención y protección durante la situación del COVID sobre todo muy importante e imprescindible solo se va a realizar la atención presencial con cita previa las personas que quieran una cita previa con el servicio de información y orientación laboral se tendrá que dirigir a ese teléfono o mandar un correo electrónico y el que quiera asesoramiento y atención a las empresas tendrá que dirigirse al teléfono que indicamos o al correo electrónico que indicamos más abajo sobre todo recordar que cuidarte es cuidarnos y al final es una cuestión de responsabilidad de todos cualquier cosa que necesitéis de Cancaderón información etcétera etcétera tenéis los teléfonos también los correos generales y si no tenéis la página web de viladecans.cat donde tenéis toda la información al respecto de todos los recursos todos los servicios y todas las acciones que realiza el Ayuntamiento de Viladecans y ahora sí nos despedimos muchísimas gracias sobre todo ahora al cerrar os saldrá el cuestionario agradeceríamos que lo podáis rellenar los que podáis y sobre todo a cuidarse mucho y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias de Viladecans Gracias.